porque la historia está bastante fuerte y digamos también inusual. O a lo mejor usted conoce algún caso similar y necesitamos que nos comparta su experiencia, su información, que nos dé sus comentarios, en fin. Le cuento. Luz María nos escribió pidiendo ayuda porque dice que a pesar de estar divorciada hace cuatro meses, podría perder la casa que le regaló su mamá. Porque ahora resulta que la señora quiere que esa casa sea para su yerno. Bueno, ex-yerno más bien, porque ya tiene divorciada cuatro meses. Generalmente en las relaciones de familia, la suegra es la villana de la historia, ¿verdad? Incluso hay chistes sobre la mala relación entre suegras y yernos y viceversa. Pero, ¿usted ha escuchado historias en donde la suegra prefiere a su yerno por encima de su propia hija? Pues esta tarde así nos la vamos a gastar aquí, ¿cómo la ven? Odio haberme casado contigo. Obviamente lo dice Luz María, que se divorcia de Raúl porque él era, dice, muy flojo, que no aportaba nada a la casa y que ahora no entiende cómo su mamá lo apoya más a él que a ella y hasta le quiere quitar la casa que le había regalado el día de su boda. Salió con el anuncio así, ay, pues les tengo una sorpresa, la casa que están aquí habitando es suya. Ahora esa casa quiere regalársela a Alexierno. ¿Cómo la ve? No la vea, mejor escuche su historia. Mi marido es un flojo y holgazán y al principio no me di cuenta de eso y decidí divorciarme. No puedo creer que mi mamá lo haya apoyado a él y darme la espalda a mí. No estoy dispuesta a perder lo que mi papá me dejó y que ahora venga mi mamá y me lo quiera quitar. Bienvenida, Luz María. Gracias, Rojita. Oye, me tienes bien intrigada. De verdad estoy yo, mi cabeza ya dio vueltas por todos lados. Ya me hice 25 mil preguntas del por qué tu mamá está reaccionando así y pues hasta ahorita las respuestas han sido como negativas, ¿no? De todo lo que yo he estado tratando de saber. Antes de continuar... Yo también no lo entiendo. Está difícil, ¿verdad? No entiendo la reacción de ella. También está sorprendida. Iván Benítez, nuestro psicólogo. Hola. Mario Herrera, nuestro abogado, te los presento. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vaya que está complicado. A ver, ¿tú conoces a tu ex marido hace cuánto tiempo? Lo conozco hace más de tres años. Lo conocí en... Yo trabajo en un gimnasio. Ahí lo conocí. Él también trabajó ahí. Se llama Raúl. Se llama Raúl. Raúl tiene un pasado bastante doloroso, penoso. Su madre lo abandonó cuando tenía 12 años de edad. Se queda con su papá. Y su papá rehace su vida con otra mujer que fue, digamos que, la persona que detonó la separación entre su papá y su mamá. Así es. O sea, se casa con la ex amante, ¿cierto? Sí. Y esto sucede cuando él tenía ya 17 años de edad. O sea, pasaron cinco años para que el señor dijera, vente, nos vamos a vivir con mi novia. Literal, se fueron a vivir con la señora, ¿cierto? Sí. Y sé yo que huella de abandono, pues sí pudiera haber, pero no estaba tan chiquito como para sentirse abandonado. Cuando yo lo conozco, él me platica su vida, lo que él pasó. Yo lo comprendí, lo entendí, lo traté de apoyar. ¿Tú lo viste afectado ahí? Sí, sí, sí se ve afectado. Sí se ve afectado, sí. Pero él al principio era un hombre cariñoso, amoroso, muy detallista. Al principio de la relación contigo, de su noviazgo. Ajá, cuando empezamos a ser novios, él era diferente a lo que después de casado se convirtió. ¿Y en qué se convirtió? En un hombre flojo, en un hombre mantenido. O sea, todavía cuando te casaste con él, él era como de novios. Ajá, detallista, amoroso. O sea, esos dos años, porque duraron dos años casados. Sí. Y un año de novios. Seis meses, seis, siete meses duramos de novios. O sea, apenas firmó, como que le salió el otro yo. Ajá, o sea, durante el primer año de casados, él trabajaba y no duraba en sus trabajos. Él lo, o sea, siempre tenía un pretexto y terminaba antes. ¿A qué se le dedica? El último trabajo estuvo en una empacadora de carnes. Ok. Y de ahí lo perdió. Duró un año sin trabajo. Yo me cansé. Traté de apoyarlo lo más que pude, de entender la situación que él había pasado. Pero, Rocío, yo me cansé. ¿Tú sigues en el gimnasio? Yo sigo trabajando. Es que la constancia, yo no sé cómo no logran comprender mucho algunas personas ese tipo de cosas. La constancia en un trabajo también es un detonante de cierta... Sí, habla de cierta salud mental. Ciertos problemas, ¿verdad? De cierta estabilidad, de cierta salud mental durar en los trabajos. Digo, habrá razones por las que haya situaciones en las que no se pueda. Sí, claro, claro, claro. Pero cuando una persona... Digo, son de las cosas que se leen en recursos humanos. Sí. ¿No? ¿Cuánto dura en un trabajo? ¿Y cuáles son las razones por las que dice haber salido? Si estas razones se repiten, evidentemente, el problema no son las empresas, sino algo dentro de la persona. Y, pues, bueno, quizás en la pareja no se pueden hacer este tipo de pruebas. Sí, y él duraba tres meses. Dificaciones tan rápidamente, ¿no? ¿Tres meses dura? Duraba, duraba tres meses. O sea, a ver, tú lo conoces y ¿dónde trabajaba? En el gimnasio. Él trabajó en el gimnasio, de ahí nos casamos. A los seis, siete meses nos casamos. Bueno, de... ¿El gimnasio es propio? No, yo trabajo ahí en mantenimiento. Después, ¿él se va a dónde a trabajar? A mi hermano le ofrece un trabajo con él, ayudarle. Que era buenísima la chamba esa, ¿no? Igual, le falló. Pues, llegaba a las doce. Llegaba tarde, siempre había un pretexto. O sea, de verdad, es un hombre desobligado. No le gustan las responsabilidades. Fue con lo que yo me topé. Entonces, yo tomé la decisión de divorciarme. Hace cuatro meses yo me divorcié. Lo corrí de mi casa. Sí, porque yo me harté de sus pretextos, de siempre, entiéndeme, yo estoy pasando. O sea, ¿qué hacía todo el día? Yo llegaba de trabajar y todo el tiempo estaba en la casa, fodongo. O sea, ni siquiera en su persona, no tenía ni ganas. La primera vez que escucho yo que alguien se refiere a un señor como fodongo. Normalmente es al revés, ¿no? O sea, yo llegaba a la casa y de encontrarlo ahí no me ayudaba. Llegaba de la despensa de comprar mi mandado y, pues, mínimo, voy y te ayudo. De comida, claro. Pero no, ni eso. No hacía la comida. No. No barría, no trapeaba, no, nada. Así como yo dejaba la casa, sí la encontraba. ¿Y cuál era el pretexto? Que él estaba cansado, entiéndeme, estoy pasando por una situación difícil. Todo el tiempo yo lo tenía que estar entendiendo. ¿Cuál se supone que es la situación difícil? Su trauma. Siempre saca ese trauma que él trae de niño. Fíjate que ahí donde llegaste es donde yo hace rato quería retomar cuando te pregunté que cómo lo has visto tú cuando él platica acerca de mi mamá me abandonó, si ha afectado o no ha afectado, porque no tenía edad como para que le afectara tanto, pero sí puede ser un pretexto muy importante para él, como para todo colgarse de ahí, no es que mi mamá me abandonó y es que vuela la mosca y es que mi mamá me abandonó, entonces por eso la mosca voló. O sea, no tiene sentido. O sea, ya a las últimas yo me harté de eso, para mí ya es un pretexto. Ahora, si esto está bueno, pues se va a poner mejor público porque resulta que después de la pausa comercial que estamos por hacer, conoceremos a doña Josefina, que es la mamá de Luz María, exsuegra de Raúl y quien de pronto, Mario, pues decide que una casa que les regaló justo el día de la boda, sale la señora con la sorpresa, es que a todos se les cayeron las medias, ¿verdad? Y dijo, o sea, así, así. Dios mío, le regaló una casa. Pero ahora resulta que esa casa, que es en la que vive Luz María, la señora se la quiere dejar a Raúl y quiere que Luz María se salga, porque dice que pobrecito, que porque a raíz de que se divorcian se va a vivir en una azotea. Vamos a la pausa comercial, imagínese usted, usted sí como exsuegra diría, no, pues la verdad, mi hija, que se las vea por ella misma, porque yo voy a proteger a mi yerno. Pobrecito, pobrecito, de verdad, que vive en un cuarto azotea, porque digo, no trabaja, ¿no? ¿Qué haría usted? ¿Por qué no me comparte su opinión? Y yo regreso, no se vayan. Bueno, pues estoy por demás, eh, intrigada, de verdad, me llena de curiosidad desde que conocí el tema y el caso. ¿Por qué tu mamá? Es lo que no puedo entender. ¿Pero es un hecho que tomó esa decisión? Sí, lo apoya más a él, ella, yo le platiqué la situación que estaba viviendo con él y, pues... ¿Ella no estuvo de acuerdo con que se divorciara? No, no estuvo de acuerdo. Que yo tenía que apoyarlo, que tenía que entenderlo. Y ahora, pues me da tristeza que me quiera dejar en la calle a mí por apoyarlo a él. O sea, literal, ¿te quiere quitar? Literal, me quiere quitar la casa que me regaló. Ajá. ¿Ustedes son dos hermanos? Sí. Tu hermano, el que le ofreció, de hecho, Julio, el trabajo a Raúl. Ajá, que le falló también. ¿Y tú? Y yo, sí. ¿Y siempre has llevado buena relación con tu mamá? Sí, sí, somos, bueno, tuvimos una educación buena, mi papá nos educó con buenos principios. ¿Tu papá ya no está aquí? Mi papá ya no está, mi papá murió hace tres años. Ok. Él falleció, lo cual me hace falta a mi papá. Sí, porque... Yo creo que él no permitiría que esto me estuviera pasando. Pero dices que tienes una buena relación con tu mamá. Con mi hermano. Oye, ah, con tu mamá, con tu mamá no. Con mi hermano, sí. Ah. Sí, pero lo que no puedo entender es que me quiera quitar la casa. Es lo que yo no puedo entenderlo. No, ni yo mucho, no te creas, pero ahorita lo vamos a tratar de entender y por supuesto que vamos a ir desarrollándolo. Sí. Raúl, o sea, de inmediato hizo clic con tu mamá. Sí. O sea, desde el principio tuve una buena relación. Sí, por eso, porque él le cuenta esa historia que él pasó, vivió, y pues mi mamá se conmueve con él. Lo apapacha. Sí, lo apapacha. Sí, lo apapacha. Exacto, todo el tiempo le está llorando. Se autopapacho ya, ¿no? Hoy vamos a conocer a tu mami. ¿Te parece? Sí. Josefina, producción, por favor. Adelante. Mis hijos están muy molestos porque yo apoyo mucho a mi exierno, pero a mí no me importa. Mi hija ya no quiere que invite a Raúl a comer a la casa. Mis hijos están muy molestos conmigo, pero a mí no me interesa. Voy a hacer lo que yo quiera. Doña Jose. Se ve de carácter. Soy de carácter. Qué bueno. Soy de carácter. Todos somos de carácter, dependiendo qué carácter, ¿no? Sí. Fuerte, blando. Yo creo que en el caso. Manipulable. Ajá. ¿Sí? ¿Es manipulable? No. No, no me considero. ¿Qué quiere decir manipulable? Pues no sé bien, pero... ¿No? ¿Que la convencen muy fácilmente? ¿Que la trabajan muy fácilmente? ¿Que alguien viene y le endulce el oído y como que usted cae? No. 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 Siempre busco hechos, ¿no? Quiero ver la realidad, quiero ver para poder yo decir si acepto o no. Eso me gusta mucho. Le voy a decir por qué. Porque una realidad es que Luz María es su hija. Sí. Y es muy chambiadora. Y tiene dos muy buenos hijos. Así los educamos, sí. Sin que ustedes se dieran cuenta, ya anduvimos atrás de ustedes. Y su esposo era un gran hombre. Sí. ¿Correcto? Era muy buen hombre. Muy buen hombre. Y ustedes tuvieron una muy buena familia. Sí la tuvimos, de hecho, él siempre le decía a ella que buscara un novio, ¿verdad? Bueno, que la sacara adelante, que, ¿verdad? Si era, pero... ¿Que la sacara adelante? No. Los dos... Yo no creo que Luz María sea de las mujeres que la tienen que sacar adelante. Bueno... Yo creo que es de las mujeres que pueden caminar al lado de una buena persona, un caballero, un señor, por supuesto. Sí, lo cual... Un compañero de vida, ¿no? Yo no lo tenía. Bueno, él eso así lo decía, ¿verdad? Entonces, cuando ella, bueno, nos cuenta que tiene un novio, nos dice eso, que él es una persona a la que ella quería. Que Raúl. Raúl. Ellos se casan y desde el momento que se casan, ellos fueron muy bien, jalaron parejo. Él siempre trabajó, le llevaba a ella regalos, la tenía muy bien. ¿Cómo sabe usted eso? Porque él me lo contaba. ¿Él o él? Él, él me lo contaba. ¿Y por qué no su hija? Pues no entiendo por qué, ¿no? Pues porque a lo mejor no era cierto. Yo siempre la vi bien. No sé. Ajá. Porque digo, yo, si mi pareja es muy linda y todo, yo voy y se lo digo a mis papás. Pero si no es cierto, como que por qué me voy a andar yo adornando. O sea, a mí eso sí, ahí no me enlate, la verdad. Porque tampoco ella se acercó a mí tampoco a decirme nunca nada. Pero él no tiene por qué andar cantando lo que anda dando, ¿o no? Esto fue a raíz de ahorita. Porque en realidad era mentira. Porque ya se divorciaron, él fue quien me comentó eso. Ah, cuando se divorciaron vino y le vació toda la información, así como cubeta. Y lo que le digo, ella anteriormente, yo lo veía, porque llegaban muy contentos a la casa. Ok. Siempre se vieron muy felices. Entonces yo siempre dije, ellos están muy bien. Ok. Pero nunca usted habló con su hija acerca de que realmente no estaban tan bien. No, no, nunca lo hablamos. Pues aquí está, diciendo las cosas como son. Pues sí, pero yo como le digo a ella, mira, esta persona para mí siempre ha sido buena. Buena persona. Pero buenas personas hay un chorro. Es que está conociendo a un Raúl del que yo conocí al principio. ¿Sí? Puede ser que sea eso, ¿verdad? Ella no vivió con nosotros. Pero mire, yo hay hechos. ¿No ha vivido con él? No, pero él sí va a mi casa seguido. ¿Quiere conocer cómo es Andrés? ¿Viva con él un mes? Pero él ha ido mucho a mi casa y ¿qué cree este? ¿Qué? Rocio, que él igual a mí me ayuda mucho. Yo ahorita estoy diabética y hipertensa. Ok. Cuando yo me pongo muy enferma, yo he acudido a mi hija y acudo a mi hijo. Pero Rocio, ¿le ayuda? Porque Eva le saca dinero. Sí, está viviendo aún a costas de nosotros, de mi hermano y ella. Bueno, en cuestión de que sí le llevo a dar para su pasaje. O que viene, yo le pago el taxi o que él venga, sí lo hago. Por eso va y la visita, porque no trabaja. Pero da la cara, mire. Tiene todo el tiempo para estar con ella. Oiga, doña Josefina, no le quiero causar tristezas, ni mucho menos, pero sí le tengo que decir lo que yo pienso. Pues, ¿quién no? Si le va a facilitar la vida y le va a estar dando ahí un sueldito. Oiga, yo hasta la consigo a alguien que vaya y la lleve, la traiga y demás, y quién sabe qué, usted le va a pagar. Si realmente uno va a hacer un favor, tiene que ser con recursos propios, no andar ahí como que... Puede ser, Rocio, pero mire, ellas cuando yo me pongo muy mala, yo acudo y les hablo para que vayan y nunca pueden. Ellas siempre dicen, es que es mi trabajo, es que yo no puedo ir. Cuando ella me ha hablado... Pero ni siquiera saliendo de trabajar, ¿no es María? Sí, sí voy y la veo. Sí, pero nunca cuando yo estoy enferma, nunca he ido, ni ella ni mi hijo. Pero me topo, Rocio, muchas ocasiones en las que yo he llegado, ahí está Raúl, está metido ahí con ella. Y es incómodo para ti. Es incómodo, entonces, ¿cómo quieren que yo vaya a visitarla si yo sé que ahí va a estar él? Yo lo que quiero es no verlo. Pero si yo necesito también de alguien que me ayude y ella no lo hace, ni mi hijo. Yo le consigo a alguien, o se consigue a alguien, pero no precisamente Raúl, porque Raúl viene de una relación con su hija y la verdad sí es incómodo. Digo, usted no tuvo divorcio, pero no es mi sano. Y yo se lo he dicho a ella. Mire, tengo un psicólogo y tengo un abogado aquí con nosotros para resolver este asunto. Aquí lo que le quede claro, y quiero que le quede bien claro a doña Josefina, es venimos a resolver las cosas. Y a que quizá si usted no se ha enterado de algo que tenga que enterarse, pues lo hagamos, ¿cierto? O todos los panelistas, ¿correcto? Vamos a ir desarrollando la historia y el punto es no arriesgar bajo ninguna circunstancia, mi reina, el patrimonio, ¿ok? Aquí siéntase bien protegidita, porque para eso estamos. Ahora, entre lo que usted quiere hacer y lo que la ley dice, pues hay que buscar un punto medio, por eso tenemos el abogado aquí. Pero déjeme ir a un consejito. Ay, Dios, este tema, en verdad que, pues muchas veces, nunca me había enterado yo de algo así. O de haberme casado contigo. Es lo que dice Luz María, porque realmente nunca pensó que Raúl, pues fuera a sacar su lado medio raro tan pronto. Aunque siempre lo sacan, ¿a poco no, doña José? Siempre, siempre, sí. Dicen por ahí que si quiere uno conocer a su marido o a su ex marido, divorciate. Sí, es cierto. No, porque es que se agarran los trancasos, se ponen fuertes, ¿eh? Así que hay que ponerse muy abusada, gracias a Dios, no es su caso. No, no es mi caso, ¿verdad? No. Pero no queremos que sea su caso. No, tampoco. Ahora, dice que está durmiendo muy bien. Ando durmiendo bien. ¿Segura? Pues bueno, no muy bien. ¿No anda preocupada? Sí, ando preocupada. ¿Por qué? Por la situación de mi hija que dice que él es malo, que él no trabaja, que él es un buen, y eso no es cierto. Aunque ella diga eso, no es cierto. A ver, ¿cuánto tiempo tienes sin trabajar? ¿Ahorita? Pues yo creo que tendré unos dos meses. ¿Dos meses? ¿Qué le dijo a usted? ¿Qué me dijo a mí? ¿Más los que realmente tienen? ¿Cuántos trabajos ha tenido el señor? Pues a cierto no sé bien, pero que yo sepa dos. Fue cuando ella trabajó con ella en el gimnasio y fue también cuando estuvo en una empresa de carnes frías. ¿Y con su hijo, Julio? ¿Se la brincó? ¿Sabe que Julio le ofreció trabajo? Sí, también sé. ¿Estuvo trabajando con él? Ajá. ¿Y sabe a qué hora llegaba a trabajar? ¿A qué hora se despierta usted? Yo, por lo regular, a las ocho, ocho y media. Y ya le está, o sea, como que le pica la cobija ya, ¿no? De que dice, ya vámonos. No, no, de verdad no. Ajá. Mire, él sí llega, pero porque yo lo llego a invitar. No, 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 yo digo usted, usted se levanta temprano. Sí. Vaya, a desayunar o a hacer lo que tengamos que hacer. Sí. Pero, ¿qué le parecería a usted? ¿Usted trabajó alguna vez? Sí. Sí. ¿A qué hora llegaba a su trabajo? Yo, mi trabajo era de las nueve hasta en la tarde, o sea, como a las seis de la tarde. El coraje que me da es que parte de ese gasto que nosotros le damos, ella se lo está dando a Raúl. No, no, tampoco. ¿De dónde le da para sus pasajes? Mire, sí le llego a dar para los pasajes. ¿O sea que los pasajes paga para irla a ver? No, a veces no, porque él no tiene. Ahorita no trabaja. Ajá. Doña José. Y él me ayuda mucho. ¿Qué tiene Raúl que la...? Lo que ellas no tienen, o sea, ella, les vuelvo a repetir, Rocío. Oiga. Ella es de las que... Le voy a hacer una pregunta. Espero que no me la tome a mal. ¿Le gusta? No. ¿No anda con él? No. ¿Segura? Segura. Me pasé con la pregunta, ¿verdad? Pero es razonable hacerla. ¿A poco no? Y sí, se podría pensar, ¿por qué no? Hasta válido podría ser, ¿no? Lo que sí no se vale es que está jugando este elemento de la casa. Pareciera un medio de castigo o un premio. Un premio para el que sí me ve, como lo nombra doña José, y de castigo para quitárselos a quienes no me ven. Me parece que eso guarda una relación de enojo, de frustración y de reclamo con los hijos. En los actos es donde salen ciertas formas que las palabras no alcanzan a veces. Entonces, ahí habría algo que indagar, doña José, sobre qué está pretendiendo actuar que las palabras no están diciendo hacia sus hijos. Exacto. Quizás hay una relación ahí también fracturada. Creo que es importante nombrar que la relación de pleito, de enojo, de fricción entre hijas y madres, eso sí es muy común. De hecho, es un lugar en el psicoanálisis que es muy digno de voltear a ver, porque precisamente pueden ser relaciones de odio, pueden ser relaciones de envidia, no conscientes, y pueden ser relaciones de rivalidad. Por eso digo que tu pregunta de pronto es válida. Se podría hacer en un espacio psicoanalítico y dar rienda suelta a que hay ahí, porque no es necesariamente una cuestión amorosa de deseo. No, puede ser una cuestión amorosa de otro tipo, que en este caso doña José no está reconociendo o no está encontrando en los hijos. Y también es válido preguntar a los hijos que no están dando en esta relación. Sería importante. Yo le di la vuelta a todo. Dije, bueno, pues doña José no tuvo hijos, no, sí tuvo uno varón. Entonces no se quedó con ganas de un hijo. ¿Se lleva bien con los hijos? Sí, se lleva muy bien. ¿Con la hija se lleva bien? Sí, se lleva bien. Los hijos son responsables también, chambean, súper trabajadores. Por eso la chava no, ya no quiso seguir con Raúl. Entonces dije, no, pues la única que me queda es preguntarles. Pero no se molesta, ¿verdad? No, claro que no. Yo sé cómo siento más bien a él, como un hijo. Sí, lo veo como un hijo. Y ni va a ser. Ni va a ser, pero él lo veo todavía más hijo que mi hijo. Oiga, pero ya escuchó que le va a costar el 30% darle la casa si es que se la da. Sí, sí, le escuché. ¿De dónde lo va a sacar? Pues sí, ya eso sería cuestión de verdad. Ni modo que le pida a los hijos, ¿verdad? No. Voy, déjeme ir. Pues que es una lana. Voy a la pausa comercial y después vamos a conocer a Raúl. Yo estoy intrigada. Bueno, pues qué tiene o qué o cómo es que convenció, se logró ganar el cariño de doña Josefina, pero además, pues doña Josefina de plano decir, no, pues mi hija no la voy a proteger, que se salga de la casa para que se meta Raúl. Oiga, público, y seguramente usted se está preguntando, ¿con qué pagará la renta Raúl si no trabaja? Digo, porque un cuartito de azotea, de todos modos, tiene que pagar renta o a lo mejor le están dando chance de vivir ahí o qué. Regreso, su opinión, ¿eh? Dígame, ¿qué haría usted? Yo, antes de dársela a mi acción, pues yo me lo gasto. Te voy a estar dando, si te oye, tanto que uno trabaja y el marido y ella, o sea, ¿cómo es posible todo el patrimonio? Nada más pongas a pensar, ¿cuántos desvelos, cuántos cansancios, cuántas, todo se tuvo que aguantar para apuntar a una lana? Pues sí, pero le vuelvo a lo mismo, si él es bueno conmigo y ellos no. Pero en realidad todo eso a mi papá le costó. Bueno, con usted, cuatro meses. Pero va a seguir. ¿Quién dice eso? Yo digo, ¿no? Ay, doña José, yo he visto tantas cosas que yo por eso dije, no, tráiganmelo, surge. Yo nada más le voy a decir una cosa, de verdad. El amor no se compra. Si uno quiere a una persona, y me incluyo en el costalito, uno va a visitar a la gente porque la quiere. Y está uno al pendiente porque quiere a esa persona, pero no para que le dejen nada. Es más, yo la verdad ni aceptaría. Yo primero que vayan y que pongan ese dinero en una casa hogar o lo que sea, pero yo me sentiría muy incómoda, porque el amor no tiene precio, doña José, el amor no se compra, en verdad. Sí, no sé, sí. Sí, entonces, piénsalo. Déjame conocer a Raúl, ya al encantador. Vamos a conocer. Adelante. Yo todavía amo a Luz María y no acepto haberme separado de ella. No entiendo por qué Julio se mete conmigo. Si mi ex suegra me quiere, a él no le debe de importar. Yo siempre cuidé a Diana de pequeña y ahora se comporta como una malagradecida. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes, Rocío. Oye, ya tenía ganas de conocerte. ¿Te dicen el encantador de suegras? No, para nada. ¿No? No. ¿Y entonces por qué tienes tan encantada a tu suegra? Pues, mira... Bueno, ex suegra, perdón. Ay, te me hiciste una mirada. Ah, sí, mira. Hasta volteé. ¿De la mirada que me echó? Perdón, eh, Luz María. Ex suegra. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. ¿Estudias o trabajas? No, ahorita no trabajo. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace aproximadamente un año, aproximadamente. ¿Un año? O sea, no dos meses. Un año. No, un año. ¿Qué pasó cuando trabajaste con Julio? Bueno, trabajé con mi cuñado un tiempo. ¿Trabajaste realmente? Pero llegaba un poco tarde. A veces llegaba tarde. ¿Un poco tarde a qué hora? Pues, a las 11. Ah. ¿Y a qué hora entraban todos? Pues, a las 9. ¡Ah! No, hombre, a mí ya me hubieran... Ni me atrevo, yo creo, a llegar. ¿Nomás dos horas tarde? ¿Y por qué? ¿Qué te entretenía? No, pues, yo llegaba... ¿Y cómo ponía el metro? No, no necesariamente, pero... O sea, se me hacía tarde. Pero lo que yo... ¿Pero sin sueños o sí? Pero yo... Yo amo a Luz María todavía. Yo quisiera regresar con ella, pero... ¿Para qué? No entiendo las razones por las cuales ella no... ¿Por qué dice que eres flojo? Para seguir teniendo la vida cómoda que tenía. Pero le di los mejores años. Para eso. Dos años que viví con ella. ¿Los mejores años? Pues, ¿cuántos tienes? Yo, 36. ¿Y ya? ¿Te fueron los mejores años? Digo, porque yo apenas los estoy empezando a vivir. O sea, yo creo que falta, ¿no? ¿O no? Pero, pues, también yo creo, Rocío, que si mi ex-suegra me quiere regalar su casa, pues... ¿Tú vas a decir que no? Pues, sí. Y es que yo siempre he estado con mi suegra. ¿Y? No es tu suegra. Mi ex-suegra, yo siempre he estado con ella, la he atendido, la llevo al doctor. Hay veces que ella se enferma, es hipertensa, se enferma y yo estoy... Me marca, yo voy a su casa, estoy con ella. ¿Y? Y, pues, sus hijos nunca le dan... Nunca están con ella. Pero ellos son los que le dan dinero. Estamos trabajando. ¿Y ellos tienen que trabajar? O sea, al final del día... Algo que tú no estás haciendo. Tú que le das, además de tiempo a la señora. El tiempo es valioso y es cierto. Pero... Cariño. ¿Perdón? Cariño. Cariño le puede dar cualquier persona. Sus hijos, por supuesto que no. Considero que le damos el cariño que está conmigo. No, aparentemente no. Yo le voy a decir cómo sí le dan cariño. Están al pendiente de que usted tenga para comer. Están al pendiente de que nada le falte. Eso es cariño, señora mía. A veces... Pues a mí también me gustaría que me lo demostraran. Ah, eso estoy de acuerdo con usted. Sí. Pero ¿se los ha dicho? Sí, se los he dicho. Ah, pues se los vuelve a decir aquí en público. Sí, pero ellos no, como que... Se los vuelve a decir hasta que entiendan, independientemente de lo que les pueda dejar o no les pueda dejar, ¿no? La verdad. Ahora, este... Tú... Tu mamá nunca apareció. No. ¿Y por qué siempre regresas ahí? Desafortunadamente aún todavía me duele mi madre que no está. Ella me abandonó cuando yo era pequeño y yo aún la extraño. ¿Ya fuiste a alguna terapia? ¿Ha recibido terapia? No, no, Rocio. Pues ojalá que puedas tomar alguna. Pero yo le decía a mi exmujer que ella me apoyara, que estuviera conmigo. Y lo hice. Y nunca lo hizo, tampoco. Lo hice. Sí estuvo contigo. Siempre estuve ahí. O sea, o qué tipo de apoyo necesitabas o querías o... Porque tienes 36 años. Pues yo no vi... Yo le di... Mira, yo con mi matrimonio de dos años que duré con Luz, yo siempre fui amoroso, le llevaba rosas en el... Cuando en la mañana, pues ella todavía no se despertaba, yo le llevaba de comer. Oye, ¿y cómo compraba rosas si no trabajabas? Antes sí trabajaba. ¿Te daba a ella? Antes sí trabajaba. Ah. Antes. Ah. Pero ahorita no he trabajado porque no he tenido suerte. De eso fue de lo que yo me enamoré al principio. No he tenido suerte para encontrar un trabajo. ¿Qué pasó? ¿No has tenido suerte o no andas buscando trabajo? ¿Qué sabes hacer? Este, pues a veces les ayudo a mis amigos de... ¿A qué? ¿A no hacer nada? ¿Dónde vivo? Ah. Les ayudo a pulir carros. Ah. Trabajos temporales. Ajá. Pero ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué estudiaste? No, no, no estudié, Rocío, tampoco. Nada más terminé la secundaria. Ok. Y ¿de qué fue tu último trabajo? No el del con Julio. Trabajé también lavar carros. Ajá. O sea, ahorita en mi último trabajo trabajé en una empacadora de carnes. Ok. Ahí yo trabajé. ¿Y por qué ya no sigues trabajando ahí? ¿Qué pasó? Es que yo me he sentido mal. O sea, yo me siento... O sea, ¿hacía frío en la empacadora o qué? No. Ah. Es que yo me he sentido mal emocionalmente. Y yo he encontrado a una madre que es mi suegra. ¿Perdón? Yo he estado... Nos hemos apoyado mutuamente, ella y yo. Pero no es tu mamá. O sea, a ver, Raúl, con todo respeto te quiero decir esto. Yo creo que los seres humanos tenemos que respetar nuestro entorno. Es primordial, es básico. Y un entorno que debemos respetar es el del ex, ¿no? O sea, ya me veo yo entrando a la casa de la mamá de mi ex sin permiso o con pretexto o con ese tipo de intereses. Me parece de muy mal gusto. Pero mi ex suegra me ha dado esa pauta para yo estar con ella y yo siempre he estado con ella en su casa. Aunque te la den. O sea, ¿es culpa de ella? ¿Ella te ha pedido que vayas? Pues a veces ella cuando me marca y me dice, ¿sabes qué? Me siento mal, llévame al doctor y yo la he llevado al doctor. ¿No tiene hermanas, doña José? No tengo. ¿No tiene hermanas? ¿Sobrinas? Tenía un hermano, pero también ya falleció. Ajá. Entonces no tengo a quién acudir. Le tengo ya la solución. Una enfermera. Y ni enfermera, porque usted no está enferma. No. Pero sí una dama de compañía. O sea, una chava, una cuidadora que si se pone mal, se siente mal, pues esté ahí con usted. Una señora o una señorita, y te doy la idea, Luz María. De que se vaya al cine. Pues es lo que ella quiere, porque es lo que veo, quiere compañía. Pero él todo eso me ayuda. Por eso. No. Pero yo ya no lo quiero dentro de nuestra vida. Yo me conté una mujer que digo, o sea, es más confianza, ¿no? Porque somos del mismo sexo, en fin. La verdad. Pero él no, o sea, él nunca me ha visto con morbo o algo así. No, 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 lo estoy diciendo por eso. No lo estoy diciendo por eso. No lo estoy diciendo por eso. No lo estoy diciendo por eso. Vamos a suponer que usted se siente mal, ¿no? Sí. Y que le tengan que tomar la presión. O necesite algún tipo de asistencia extra. Pues oiga, qué mejor que una persona que tenga cierta especialidad, que se le enseñe cómo la tiene que cuidar y que en algún momento dado ya se tiene que llegar a llamar a los hijos, le hable a los hijos y los hijos puedan pedir permiso en el trabajo para irla a ver. Pero es que eso nunca lo han hecho, Rocío. Pero yo siempre le he cuidado a ella. Ellos nunca han hecho eso de ir. Yo siempre he estado muy mala. Por eso, pero a ver. Nunca quieren, nunca tienen. Pero aquí, pero, miren, muchas enfermedades están acá, ¿eh? Pero espéreme. Pero sí tienen tiempo. Yo creo que hace falta que hablen. Otra vez se lo vuelvo a decir. Y vamos, por eso también, a hablar un momentito más con Julio para ver qué opina al respecto. Lo que está totalmente descabellado, creo yo, es la decisión que usted está tomando. Ahora, sí, ya es su decisión y la va a tomar y que, vaya, usted sabe. Pero nada más acuérdese, ¿eh? Yo no entiendo por qué. Voy a decirle una barbaridad, una palabra ahí. Es antinatura, o sea, es poco común, ¿no? Iván, ¿qué opinas tú? Me parece que cuando se destina... ¿Has tenido un caso así en el consultorio? No, no. ¿Primera vez? La verdad es que no es primera vez. No, pues chócalas, puñito, porque yo también. Lo he escuchado como en la vida, ¿no? Ajá. Pero en la clínica no, no ha llegado. Ajá. Pero me parece que estas cosas sí se pueden dar desde los vínculos. Volvemos a situar el vínculo amoroso, no de deseo, como algo importante. Quizás doña Josefina sí está encontrando un vínculo amoroso, no de deseo, insisto, en esta persona y en sus funciones que él está haciendo y se vale escucharlo. Cuando tú dices, puede entrar una cuidadora, sí, pero va a ser sin un vínculo. Y creo que lo que le está haciendo falta o a lo que está apelando doña Josefina es al vínculo. Yo no sé si Raúl está apelando al vínculo propiamente porque doña Josefina ya puso ahí un bien de una cantidad considerable y de un valor moral y de un valor emocional para sus hijos y para ella que creo que no está viendo y que está pensando en otorgarlo así como una especie de pago por este cariño, por este cuidado. Y creo que es lo que hay que identificar desde dónde lo está haciendo y con qué intención, porque pareciera más un pago también que estoy haciendo por este cariño. Y como bien lo decías, el cariño en ese sentido no vale una casa. Para nada. Ni él cuida a alguien desde esta perspectiva. Tampoco vale esto económicamente cuando además él está arrebatando a los hijos. Claro. En toda esa emoción. O sea, yo antes de verdad me lo gasto, me lo como, me lo viajo o lo que sea. ¿Cómo pagas la renta de dónde vives? Si no trabajas. Me ayuda mi siogra. Mire, mira, yo no le doy así dinero que le diga, te doy para la renta. Nomás con lo que yo le doy para los pasajes es lo único. Tati. ¿Quién le da a usted dinero? Mis hijos. O sea, ellos están manteniendo a Raúl. Es decir, su hija se divorcia de Raúl porque lo estaba manteniendo. Y lo sigo manteniendo. Y lo sigue manteniendo. Pues yo digo que no porque ella ya me lo da a mí y yo sé qué hago, ¿no? A ver, mire, a ver, a ver, échate la inmortal. Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a muchila. Digo, pues es así, nada más lo pasa, ¿no? Como el balón en el campo. No, Rocio, porque no le doy una cantidad. Digamos, la que ella me da, no llego y se la doy. Doña José, doña José, doña José, mi vida, usted está para que le den, no para andar dando. Pero es una mínima cantidad, no es mucho lo que yo le aporto. ¿Cuánto le doy? O sea, 50 pesos, le doy a veces 60, no le doy mucho, es poco para que él se vaya. Pero si él está pendiente de mí, por eso yo lo hago. Mire, yo se la voy a poner como es, ¿ok? Porque trabajo con muchísima gente, somos un equipo, pues no muchos, pero suficientes. Y muchos dobletean, la gran mayoría dobletea la chamba para poder sacar la comercio, ¿o no? Ok, ok. Vamos a suponer que no tenemos para pagar la comida, que nos cuesta, no sé, 70 pesos, 60 pesos. Vamos a suponer que sus hijos llevan hasta su vianda al trabajo para ahorrarse ese dinero y dárselo a usted. ¿No le parece injusto que usted se la doy a Borondongo? No, no se me hace. No. No. ¿Se la hace justo? No, sí, justo. Yo vivo ahorita en un cuarto de azotea y pues ahí yo me quedo y a mí no me importa la casa. Yo estoy con mi exsuegra y yo la cuido, yo voy a comer con ella, yo estoy al periodo de... Ah, ¿comes ahí también? Sí. ¿De vez en cuando? No es siempre. No, pues ¿para qué quiero trabajar? Imagínate, le paga los pasajes, le paga la renta, come en su casa. No, pues antes no han hablado de que me mudo al cuarto de aquí al lado porque poco le falta. No, Rosy, es que no es así, es de vez en cuando cuando él ha llegado a comer. Doña José, mire. No es diario. Doña José, voltea a ver, haga así como un paneo de cámara así y vea la cara de todos, mire cómo los tiene. Mire cómo los tiene, a todos. ¿Eh? ¿Qué tal? Van a querer que yo sea Doña José, miren. Para nada, nada de que yo les voy a andar solucionando y quién sabe qué, aquí se chambea. Pero Rocío, si él me apoya en todo, o sea, yo le doy porque él también viene y me ayuda. Doña José, a cambio de qué... Pero al final de cuentas está viviendo a costa de nosotros. Bueno, usted hace lo que quiera. Yo creo que ella no me ayuda. Yo le voy a decir algo, eso lo podemos hablar, eso lo podemos hablar. Pero yo mire, al final del día usted va a decidir lo que usted quiera. Aquí estamos para resolver y le vamos a ayudar siempre y cuando usted también, o sea, cumpla con sus obligaciones. Y bueno, yo supongo que después de... ¿Cuántos años tiene que no trabaja? Ya tengo como unos 10 años. ¿Usted tiene que volver a poner a chambear? Porque, pues sí, porque si se le va a dar la herencia, pues tiene que pagar el 30%. Pero antes déjame pasar a Diana. Vamos a pasar a Diana, por favor, producción. Adelante. Mi hermana es un holgazán, bueno para nada. Ya quiero que salga de nuestras vidas, estoy harta. Es un irresponsable, dijo que me cuidó de niña y eso es una completa mentira. Quiero que mi hermano ya deje en paz a mi excuñada, él no la merece. A 24 años. ¿Tú consideras a Raúl tu hermano? No. ¿Cómo lo ves? Como una persona que me hizo mucho daño. ¿A ti? ¿Por qué, Diana? Porque cuando éramos chicos, en lugar de que me cuidara, lo único que hacía era que me metí en problemas. Ay, Dios mío. ¿Qué problemas, por Dios? ¿Qué problemas, Diana? Le decía a mi papá que yo rompía las cosas de mi mamá. Ok. Lo dejaban cuidarme, no me daba de comer. Muchas veces quería salirme, quería alejarme. Quería que su mamá regresara para que él ya no estuviera con nosotros. Yo ya no quería estar cerca de él de ningún aspecto. ¿Te lleva 12 años? ¿Y te dejaban al cuidado de él? Pero también no es así como dice ella también, Rocío. O sea, si yo estuve al pendiente de ella, también le llevo años y he estado con ella al pendiente. ¿Por qué tú debías de cuidarme a mí? ¿Y qué es lo que hacías? Bueno, también te cuidé. ¿En qué me cuidabas? ¿Encerrándome en el cuarto? Pues si te portabas, te portabas mal también. ¿La encerrabas en el cuarto? Pero se portaba mal, Rocío. O sea, misógino. No, no es ser misógino, simplemente si se porta mal. ¿Qué es ser misógino? Pues que no quieres a las mujeres, ¿no? Así es. Pero yo, ¿cómo no voy a querer a mi hermano? ¿No le dabas de comer? Pues a veces sí. ¿A veces sí? Pero es que yo no trabajaba. ¿Perdón? Yo a veces no trabajaba. ¿Y eso qué tiene que ver con que le dieras de comer si su mamá le dejaba de comer y tú no le dabas? Mi papá te mantenían, te daban todo. Tenías un techo donde vivir. Tenías comida, tenías cobija. ¿Qué más querías? Me estaba reprochando todo el tiempo que por la culpa de mi mamá, tu mamá te dejó a ti. ¿Y yo qué culpa tenía ahí? Al contrario, debía de cuidarme. Porque gracias a tu mamá, mi papá no ha estado el tiempo conmigo. Mira, lo que mis papás hayan hecho, lo que hayan tenido tus papás, no me importa. Yo no tenía la culpa de todo lo que me hiciste. Yo no tuve la culpa de que tu mamá dejara a mi mamá. Y ahora estás queriendo repetir la historia. Pero yo tampoco tengo la culpa de que tú... Y quieres repetir la historia porque estás aferrado a Luzma. Tú estás aferrado a ella. ¿Por qué? Pero tú en ese tema, ¿tú qué te metes? Tú no te tienes que meter en el... ¿Por qué la he visto? Claro que se tiene que meter, ¿por qué no? Porque es mi relación con la maría. Si tú te andas metiendo en la casa de doña Josefina, que ya no es nada tuya, legalmente no es nada tuya, o si es algo de ella. Nada. Yo creo que ya no es justo... ¿Por qué no se va a meter? Todo lo contrario. No creo que es justo que le sigas quitando... ...lo que esta Luzma con tanto trabajo se ha ganado. Cuando a ti mis papás te pagaron la escuela, mi mamá te recibió como si fuera su hijo. ¿Y qué es lo que hacías? ¿Qué no cortaba sus vestidos? ¿Qué no le cortaba sus vestidos? ¿Y a quién le cortaba los vestidos? ¿A mi mamá? Ay, no. Ay, déjame ir a una recomendación, Dios mío. Tuviste que trabajar. No hemos parado y bueno, yo le estaba preguntando a Diana si a sus 24 años trabaja y me dice, sí, tuve que trabajar, estudiaste. ¿Hasta qué año? Tengo la licenciatura trunca. ¿Cómo? ¿En qué? En derecho. ¿Y por qué? Porque yo lo que quería era que ya... ...no estar viendo cómo Raúl le quitaba... ...lo poco mucho que tienen mis papás... ¿Y yo poder ayudarlos? Sí, ellos le siguen dando dinero. Tus papás. ¿Y por qué? Porque él no trabaja. Él no hace nada. O sea, ¿tú renunciaste a tu carrera? ¿Y en qué semestre te quedaste? Segundo, iba iniciando. Tiene toda la facha de abogada, ¿verdad, Mario? O sea, ¿hay un prototipo para vestirse como abogados? No, pero sí hay como una personalidad para eso. ¿Verdad que sí? ¿Y sí la ves como abogado? Hay que prepararse, pero sí. ¿Sí? Oye, ¿y dónde estudiabas? Si no es indiscreción. ¿Es alguna privada? No, una. ¿Una? ¿Y la dejaste trunca? ¿Por qué? Es dificilísimo entrar a la UNAM. ¿Hace cuánto que la dejaste? Ya tiene bastante. ¿Y no podrías volver a entrar? Sí podría, pero sería estar compitiendo con, ahora sí que niño, o sea, personas más chicas que yo, y aparte prefiero trabajar, yo lo que quiero es ya salirme de mi casa también, para no estar viendo la situación que Raúl está provocando en mis papás. No, pero es que eso es mentira, Raúl. No, a ver, mira, nada más te voy a pedir un favor, Raúl. Aquí venimos a decir la verdad, ¿sí? Y comportarte como caballero. Ella no tiene por qué venir a decir mentiras. Pero si realmente lo que necesitas es que yo busque pruebas para presentárselas a doña Josefina, con muchísimo gusto lo hago. ¿Sabes por qué? Porque no se valdría que lo que esté diciendo Diana sea verdad y que tú sigas viviendo de tus papás, que te sigan facilitando la vida, que realmente te están haciendo un daño, creo yo. Tienes 36 años, no eres ningún chiquito, tu hermana tiene 12 años menos que tú y le chambea y se busca la vida. ¿Te has preguntado cuándo vas a salir de tu zona de confort? Lo que pasa es que estoy deprimido. ¿Has estado deprimido por cuánto tiempo? No, mira, si me supieras jalar, yo ya saldría deprimida yo del programa de conocer un caso así. No te rías, Iván. Es que está de risa, ¿no? Está de risa. Se colocan estas etiquetas con esta facilidad y me llama la atención que este caso, particularmente... Ya se puso todo serio. Es que sí. Representa a muchos sujetos, a muchos hombres que así viven, que así se viven, incluso en este abuso de las mujeres. ¿Está de moda? No sé si está de moda, pero es cada vez más común y sí en la clínica también lo es. Que las mujeres llegan a hablar de estos hombres o de estas masculinidades que últimamente son más comunes, que es precisamente una relación de abuso, relaciones de violencia psicológica muy sutiles y evidentemente una forma de utilización del amor para seguir siendo beneficiados, incluyendo a los papás. Seguir utilizando a los papás como una fuente de ingresos y posicionados en soy la víctima, en sufrí mucho y me lo merezco todo. Como bien lo señalas, lo preocupante es que es un hombre de 36 años, pero tenemos de 40 y de 45 que viven en esta misma modalidad y que efectivamente buscan relaciones... ¿Del que llama a pagar? Del que llama a pagar. ¿Qué es eso? O sea, si me llaman para que yo vaya a ver a alguien, ¿me tienen que pagar para que vaya? Sí, y que abanderan el amor como una forma de intercambio hasta comercial. ¡Guau! Ahora, eso de pobrecito de mí no está bien. La victimización, ¿no? Y es un discurso que desde los adolescentes se están utilizando, por la adolescencia misma, hasta los adultos, en donde lo que decíamos hace un momento, lo psicologizable es cada vez algo más abarcativo, en donde yo me pongo una etiqueta, los papás en esta culpa que a veces traen ya como de por sí instalada, se lo compran, compran esa etiqueta y entonces hacen que este chantaje, porque mucho de ello es chantaje, que opere y opere a partir de beneficiarse económicamente o en esto que tú llamas zona de confort, donde efectivamente a veces no tiene nada de confortable, pero sí de una adaptación justo al no hacer nada y al estar poniéndose como víctima y además vendiendo esta historia de yo sufrí, yo me lo pasé muy mal, me abandonaron. ¿Estoy deprimido? Estoy deprimido. Si fuera una depresión, sería una depresión de muchos años y se llamaría distimia, pero no lo parece, no tiene la sintomatología ni los rasgos efectivamente. La verdad. Entonces hay situaciones donde no por el hecho de decir estoy deprimido, lo estamos y eso, aunque así fuera, quizás va a haber quienes digan que no, pero aunque así fuera, si hubiera una depresión, también obedece a ciertos beneficios. Una enfermedad siempre trae de manera inconsciente ciertos beneficios o ciertas ganancias secundarias que en caso de que fuera tendríamos que voltear a ver con la importancia que tiene porque, volvemos al punto, es un hombre de 36 años. Un hombre. Un hombre. Se supone que hecho y derecho, que le pide dinero o le acepta dinero de sus papás y de doña Josefina. O sea, es como una especie de tanda la que tú haces, o sea, vas de persona en persona recolectando dinero para poder sobrevivir. Lo que él hace con mis papás es que dice es que no tengo a dónde ir, es que ayúdenme, es que ya voy a buscar trabajo, mi papá ya habló con él, mi mamá ya habló con él, le dijo te quiero como un hijo. ¿Me da sus teléfonos, por favor? Necesito yo hablar con él, con ellos saliendo de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Estoy intrigada. ¿No sientes feo? Pero es que yo no lo veo mal, Rocío. No lo ves mal, o sea que sí lo haces. Voy a la pausa comercial para después conocer a Julia, Julio. Julio es el hijo de doña Josefina, hermano de Luz María, cuñado de Raúl. ¿Se acuerda público que le conté? Bueno, ex cuñado, más bien, medio resbalé, pero feo, ¿eh? ¿Se acuerda usted que le conté del trabajo, verdad? Lo hablamos aquí, ese trabajo que le ofreció Julio a Raúl y que Raúl llegaba a las 12 del mediodía. Pues como que no, ¿verdad? Voy a la pausa comercial y regreso para que lo conozcamos y hablemos con él. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué haría usted? ¿Qué remedio le pondría? Aquí está el código QR y regreso. Más fuerte de lo que yo pensaba. Dicen, llamaron y dijeron que, quienes nos están viendo, que tienes yernofibia. Yernofilia. ¿Cómo ves? Pues no sé qué sea eso. ¿No? ¿Qué es, Iván? ¿Qué es? Sería esta atracción por las relaciones con los yernos, en el caso de las suegras, ¿no? Más bien. O sea, de suegra a yerno. Pero yo no... O es general. O sea, tú realmente tienes atracción con quien te dé dinero. ¿No tienes tantita vergüenza? Es lo único que quiero que me digas. Eres un vividor, Raúl. Sigue siendo un vividor. ¿Por qué crees que te dejó? Pero yo ya te dije que yo todavía te sigo amando. Pero uno no vive de amor. Pero es que la situación de Raúl no es igual que la de ella. A mí ya no me interesa que me sigas amando. No está solo. No está solo. Ella tiene sus papás. Son diferentes. Mi mamá tiene que entender. Mi mamá quiso Raúl como si fuera su propio hijo. Quiero que ella abra. No cualquiera, señor. No quiere que persona hace eso. Y eso me pone triste. No quiero. No quiero que esté aquí. Ella vive otra situación. ¿Qué otra situación estoy viviendo? ¿Qué situación? Es que unos padres que la apoyan, la ayudan, la ven. Mis papás no están apoyando. Mis papás no están apoyando. Los papás le dan dinero. Ella dice eso, pero no es cierto. Josefina, lo acaba de aceptar. Él lo acaba de aceptar. ¿Te dan o no te dan dinero a tus papás? A veces. No es cierto. A ver, Josefina. Yo creo con todo respeto a mi reina, pero le tengo que decir lo que es. La que está viviendo otra realidad y quiere pensarse y creerse otra historia, contarse otro cuento, es usted quiere ver o pensar que las cosas son distintas y creer que Raúl realmente lo clama, la quiere, es buena persona, quién sabe qué, cuando lo que quiere es quedarse con su casa, con la pena. Con la pena, así es. ¿O no? No es así, Rocío. No. O sea, ¿crees que estoy mal? Es que yo... ¿Me puedes voltear a ver? Yo apoyo a mi señora y yo estoy con ella. Eso ya me lo aprendí de memoria. O sea, es un discurso y es algo que yo creo que hiciste como un cuaderno, no veinte planas. Un cuaderno del mismo discurso. ¿Sabes qué, Raúl? Perdóname, pero si fuera mi madre, yo ya te hubiera brincado encima. Y de lejos. De lejos. Y mira que a mí no me interesó absolutamente nada de mis papás. Toda mi vida, al igual que las señoras y que muchas más, mira, sudo el dinero que me gano. Para mí, quitarle el dinero a una señora que encima no es nada mío y que, digo, es joven, pero es su lana. Pero si ella me la quiere dar. Gánate el dinero por ti. ¿Sabes la palabra no? ¿La conoces? Sí. ¿Y por qué no dices que no? Pues porque ella me lo da. También conoces la palabra sí misma. Porque le digo que él me ayuda, Rocío. Él me lleva al doctor, me compra mis medicamentos. Señora, él no se lo compra. No se lo compra. No se lo compra. No se lo compra. Bueno, vamos a verla. Entiendan. Por favor, público. Ay, Dios. No puedo creer que mi madre prefiere a alguien que no es su sangre que a sus propios hijos. Quiero que mi suñado deje de buscar a mi hermana. Ella se merece algo mejor. Siempre he protegido a mi hermana y ahora no pienso dejarla sola. Ya fui por Green Marvel. Perdón, me agarraron. Julio, bienvenido. Hola, Rocío. Estoy en shock. Pues yo también, desafortunadamente, enojado, desconcertado. Tú eres mayor o menor ¿y qué, Luzman? Menor. Tres años menor. ¿Y ya chambeas? Sí, tengo una refaccionaria. ¿Y le diste trabajo a Raúl? Hace unos años, cuando, bueno, para empezar, cuando yo supe que mi hermana se iba a casar con Raúl, pues, a la vez me puso contenta, a la vez me puso contento porque, pues, era, yo vería la emoción de mi hermana, o sea, la felicidad. Y yo la apoyé, de hecho, en la boda, yo fui el que aporté económicamente para lo que era el banquete, las bebidas, pues, que tuviera una boda como ella quería. Ya con el tiempo, Raúl, como dicen vulgarmente, pues, fue sacando el cobre, el que no trabajaba, se la pasaba todo el día. Pues no, lamentablemente no. Yo le ofrecí trabajo, no, no trabajaste. Yo le ofrecí, lamentablemente, un empleo en mi refaccionaria. ¿Cuánto duró? Como dos meses. Y, de hecho, o sea, lo que él tenía que hacer era estar en el mostrador, las piezas que le pedían era buscarlas y ni eso hacía. No las he encontrado. Llegaba a mediodía, se pedía permiso para irse temprano, faltaba uno o dos días por semana. ¿Y qué hacía? Pues nada. ¿Qué hacía, Raúl? Aparte de nada. Lamentablemente nada. Y yo, la verdad, con la pena con mi hermana, porque fue más pena con mi hermana que con este baquetón, lo tuve que despedir. Una persona así, pues yo creo que no merece un empleo y menos un sueldo. no, no, no. Deja de que no merece. El mal ejemplo que le pones a los demás empleados. A los demás empleados. Porque, oye, si llega uno a las 12, no, pues yo mañana llego a las 11, de total no me van a decir nada. O sea, no. Todos coludos, todos rabones, ¿no, Raúl? Pero yo no sé qué también él... ¿Ya estás afectado de los nervios? Él se... ¿Vas a volver a decir que estabas deprimido? No, pero yo no sé qué se mete también. No, siempre pone de pretexto eso. Ah, lo único que pasa es que él se tira para que lo levanten con la historia... ¿Estás escuchando, Él se tira para... Él se tira para que lo levanten con la historia que se suele estar en detalle. ¿En qué vamos a mentir? Somos tres personas. La verdad, yo estoy muy molesto con mi mamá. Yo estoy muy molesto con mi mamá. Lo que prefiere a alguien que no es su sangre... Por favor, prefiere a alguien que no es su sangre que a su propia hija. Sí, o sea, eso no es justo, eso a mí no se me hace justo. Porque a mí no me cuida, no me ve. Y discúlpeme que lo digo así, pero yo he llegado a pensar que mi mamá a lo mejor hasta quiere una relación con este tipo. Yo lo he llegado a pensar así porque digo, ¿por qué tanto a papacho el dinero que mi hermana Luz y yo le damos a mi mamá se lo termina dando a este vaquetón? Pues ya no le den. Se lo termina dando. Yo he llegado a pensar eso, Rocío, el quitarle todo el apoyo a mi mamá. Yo sé que está enfermo y todo, pero con todo el dolor de mi corazón, yo he pensado el quitarle el apoyo. Más que quitarle el apoyo, yo sugiero lo siguiente, si me permiten opinar. Cómpenle lo necesario. El medicamento, la despensa, esténse pendientes. Mira, lo que tu mamá argumenta desde que llegó es que ni Luz María ni tú están con ella. Que quiere que pasen más tiempo con ella. Que porque sí le dan dinero, pero que no pasan tiempo con ella. O sea, yo ya le hice entender de 25 mil maneras que tienen que trabajar. O sea, porque obviamente todos tenemos que trabajar, ¿no? Y no es la primera señora que, bueno, o sea, no la pueden visitar porque hay muchas cosas, muchos compromisos que atender. La verdad, tú eres, ya tienes tu familia, papá y demás, quien sé qué. Y luego por pandemia también muchas familias ni siquiera salen, o sea, de su chamba, incluyendo, al trabajo y el trabajo a la chamba. Ahora, pues yo creo que podría aplicar o no podría aplicar, Mario. Sí, y la propuesta de que Raúl firme un convenio para renunciar a los bienes presentes y futuros de la señora. Entonces, es legítima su intención de apoyarla, pues que renuncie a la casa y reciba, pues, su pago por estarla acompañando. Claro. Ahí yo no veo ningún problema que le den un pago por acompañarla, pero sí a cuidar el patrimonio de la señora. Claro. Si es real que firme un documento donde renuncia a ese bien inmueble. ¿Qué le parece, doña José? Pero es que la casa él nunca me la ha pedido ni nunca. Por eso, ¿qué le parece lo que está... Señora, ya... ¿Qué le parece? Diana le quiere decir algo, pero ¿qué le parece lo que acaba de decir nuestro abogado? Es un convenio legal que la protege a usted. Pues yo necesito ver, porque yo también necesito, como vuelvo a lo mismo, que ellos estén conmigo atendiéndome. Ayer fue mi cumpleaños y pregúntele si me vieron o me felicitaron. ¿No la vieron? Yo he tenido... No. No le hablamos por teléfono. No. Pero porque no fueron. Yo he tenido... Yo he tenido... Ni él ni Julio. Rocio. No importa. Rocio. Ahí sí. Mira, supertáneos. Rocio, yo tengo un vínculo con él. No me veo. Permíteme hablar. Permíteme hablar. Tú ya hablaste. Yo ahorita... Yo tengo un vínculo con mi exuegra. ¿Por qué cuando te diriges a las mujeres lo haces con odio? No, es que no es odio. Siempre ha sido odio. Es que no es odio, Rocio. Por favor. No es odio. A ver. Con las únicas que no te has dirigido agresivamente es con doña Josefina y conmigo. Obviamente conmigo sabes que va a rebotar. Y con doña Josefina sé por qué lo estás haciendo. Pero ¿por qué cuando lo haces con tu hermana y con tu exmujer que dices que amas, ¿por qué lo haces con odio? Pues no es con odio. Simplemente no estoy de acuerdo en su manera de pensar. ¿Y por eso hablas así? ¿Tan despectivamente? Pues si me están atacando, Rocío. Nadie te está atacando. Se está diciendo la verdad. Yo le estoy diciendo a Luz María. ¿Estamos diciendo mentiras? Hasta ahorita. ¿Se ha dicho alguna mentira? ¿Vives del dinero de tus papás? En parte sí. ¿Vives del dinero de doña Josefina? En parte sí. Que no es el dinero de doña Josefina. Es del dinero de Julio y del dinero de Luz María. Pero si ellos le dan el dinero a la Josefina. ¿Tienes intenciones de quedarte con la casa? No. No. ¿Estás dispuesto a firmar un documento legal que compruebe que no quieres la casa de doña Josefina? No. No. ¿Por qué no? Si dices que no te la quieres quedar. No, pero si de ella me la quiere... ¿A quién le dan pan que llores? Si ella me quiere regalar la... Si ella me quiere regalar la casa, pues ese no es mi problema. Habló el príncipe. Voy a la pausa comercial. Voy a una recomendación que me urge. Bueno, pues nuestro tema... Odio haberme casado contigo. Qué feo decir eso. Qué feo arrepentirse de esa manera. Nos quedamos en la firmada. No se me ha olvidado. Firmarías un documento donde solamente te comprometas a cuidar a la señora. Si es tu intención. Pero sin paga. La verdad no. ¿Por qué no? Pues como te lo mencionaba hace un momento, si mi ex suegra me quiere regalar la casa, yo no veo... Yo hablé ni no hablé de la casa. Se opone. O sea, te traicionó tu inconsciente. No hablé de la casa. O sí hablé de la casa, la producción. Yo solamente dije un documento donde avale que tú solamente vas a cuidar a la señora. Sin paga. Nunca dije... Pero a mí no me pagan. Pero ellos no me pagan. ¿Y todo el dinero que te da mi mamá? Pero no hay mucho. Por eso lo que sea. Que no vas a recibir dinero. Solamente tu interés es humano. Ahora ellos me dan dinero, sí, pero ellos están diciendo que es de ellos. Que ellos son los que le están quitando el dinero. ¿Por qué es para qué? Al dármelo ya es decisión mía. Pero nosotros te estamos dando. Es para sus gatos, señor. Es para sus gatos. Pero tú no te metes. No, sí, pero no. 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 No, no, no. No, 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 no. Es dinero que yo te metes. Es dinero que yo te metes. Porque gracias a personas como él, porque gracias a personas como él, muchas jovencitas como ella se quedan sin oportunidades de salir adelante, señora mía. Y eso no es justo. No estamos aquí para hacer lo que se nos pegue la gana. Estamos para hacer lo correcto. Y nos tenemos que protegerlos unos a los otros. ¿Correcto? ¿Y ellos protegen a su mamá? Sí. Pues si no están con ella nunca. ¿Cuánto le pasas tú de dinero? Si no trabaja el flojo este... Tantito. ¿Cuánto le pasas tú de dinero? Pero él me está viendo. Entonces no la estás protegiendo. Pero yo veo por ella. Yo estoy con ella. Pues porque nada más le haces la barba para ver mi propia familia. Es lo único que haces hacerle la barba. Es lo único que haces hacerle la barba. Las personas tuvo que ver esto por su familia. Solamente le hace la barba a mi mamá para hacer ser profesional. Así es. A ver, Diana está hablando. No creo que sea justo que ahorita vengas. Te quiero hacer cargo de la señora. Tú lo único que haces es llorar. Es lo único que sabes hacer llorar. ¿Es llorar? ¿Es lo único que se hace? Pues sí, porque siempre lloras. Trabajo. Quiero retomar mis estudios. Les ayudo a mis papás. Te he querido ayudar a ti. ¿Y qué es lo único que haces? Autoconmiserarte todo el tiempo. ¿Que porque tu mamá te dejó? Hay veces que la familia no se escoge. Y hay familia que a ti te escoge. Y mi mamá te recogió a ti como si fuera su propio hijo para que le pagaras de esa manera. Ella te brindó todo el amor que a ti te hacía falta. Yo también le di mucho amor a ella. Le diste amor, pero de amor no se vive, entiende. No se vive de amor. Oye, no está hablando de José, no está hablando de tu mamá. Ella está diciendo que yo no le di amor a mi exmujer. No, está diciendo de su mamá. Mi mamá le dio todo el amor. Como que entiendes otras cosas, ¿no? Y también Luz me le dio todo el amor. ¿Sí escuchas bien? Sí. Estás mal como de tu cabeza. Ajá. ¿O quieres entender otra cosa? Él siempre entiende lo que él quiere entender. Pues claro, a conveniencia. Es lo que hace, exacto. Mario, necesito saber. Doña Josefina, una vez que le llega la ayuda de parte de sus hijos, y que está claro que es de sus hijos, ¿es libre de hacer con ese dinero lo que le venga en gana, incluyendo mantener al exmarido, en este caso de Luz María? Sí. Como lo vimos al inicio, es una donación material. El dinero que, para lo que ella lo utilice, es libre. Si lo quiere regalar a una situación religiosa, si se lo quiere dar a alguien, es libre. Mientras no se pare del 30% inicial. Ok. Ella puede utilizar el 70% para lo que quiera. Ok. Entonces, pues a cerrar la llave, es lo que hay que hacer. A proveerle de los medicamentos, de todo lo que usted necesite. Oiga, doña José, se me ocurrió algo, preguntarle algo. Esa reacción que tiene usted contra sus hijos, que yo no creo que venga de su corazón, porque no viene de su corazón, no es lo que me están diciendo sus ojos, ¿no es que usted está como que medio queriendo castigar a los hijos a través de esas reprimendas que está poniendo y esos mensajes de que la casa se la voy a dejar a mi yerno? Pues sí, ni lo conoce. O sea, ¿a sus hijos los parió y al señor lo acaba de conocer hace dos años y está con ustedes desde hace cuatro meses? ¿Será eso? No. ¿No los quiere castigar? No. 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 Yo lo veo en su... Bueno, los veo que no son conmigo... Ellos no están conmigo, que soy su mamá, ¿no? Vuelva a lo mío. Ellos siempre que yo les pido una ayuda moralmente no es económica. Nunca está... Nunca está... No puede. Rocio, ella lo que quiere es que le demos atención y que estemos ahí con ella. Porque tú eres el menos que estás conmigo. No, 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 no. No, no, no. Yo estoy dispuesta a visitar más a mi mamá, darme el tiempo. No. Pero las condiciones no lo quiero ver en su casa. Pero nunca lo ha hecho. O sea, yo no quiero ver a Raúl más en su casa. Eso está bien. Eso es lo que yo le pido. O sea, ella me va a poner esa condición. Yo te voy a ver, pero él no esté. Y esa misma condición que yo también te pongo a ti, mamá. Yo ya no quiero volver a ver este baquetón ahí en la casa. No, tú menos, hijo, porque él ni de para nada. Dices que no te voy a ver, Pesobio, porque yo no quiero verle en la cara a este tipo. Por eso no voy a visitarte. Él nunca está conmigo para nada. Señora, mi hermano tiene... Mi hermano hace lo que Raúl no hace. A veces me paro triste, quiero estar con... ¿Qué vamos a hacer? ¿Los ponemos a prueba? Sí. A su hijo y a su hija. A mi hija. Y mientras eso sucede, va a prometerme a mí, no a ellos, que no va a estar manteniendo a Raúl y que cuando ellos vayan no va a estar él. ¿Puede hacer eso? Pero si también ellos se comprometen a cada que yo los llame, porque los necesito, que estén conmigo. ¿Se comprometes? Sí, yo me comprometo. ¿Te comprometes? Sí, pero la condición yo no quiero ver. ¿Lo firmamos legalmente? ¿Se puede? Régimen de convivencias. ¿Ya está? ¿Sano? Mucho sano. ¿Aceptas ir con Iván? Sí. ¿Sí? Urge, por favor, no entonces más visitas a la señora cuando los hijos tienen que estar. Es gratis, ¿eh? No vas a pagar nada. Pero tampoco te va a dar una lana, va a por ir. No le vas a pagar los pasajes. Es que luego así sale, que dame para los pasajes. Diana, ¿nos ayudas como monitor también tú? ¿Sí? ¿Para que eso suceda? Y me da los teléfonos de tus papás, que me urge hablar con ellos. Yo le prometo, le doy mi palabra de mujer y de ser humano que soy, creo. Bueno, sí soy ser humano, ¿verdad? No sé si bueno o malo me considera usted, pero ser humano sí soy hasta el día de hoy. Que la plática que yo tenga con los papás, si usted me lo permite, se la comparto. Es más, se viene a la oficina, le hablamos de ahí y les voy a hacer ciertas preguntas que necesito que usted escuche. Estoy de acuerdo. Y que le quede bien clarito. A la reina se le tiene que proteger, ¿ok? No vamos a permitir que venga nadie a quitarle lo que por derecho le corresponde. Nadie. El tiempo que le quede de vida. ¿Sí? Está muy bien. Conste, afirmar, ¿eh? Tenemos que hacer ese contrato ya. Gracias, muchas gracias. Conste. Hasta le consigo su cubrecolchón si no lo anda regalando, ¿eh? Bueno. Gracias, señoras y señores. Gracias, Mario. Gracias, Iván. Que todo lo bueno te siga. Te abrace. ¿Y sabes qué? Que permanezca contigo. Que no lo andes repartiendo, ¿eh? Hasta mañana.